¡Inspector Sun! ¿Qué está haciendo aquí? Tengo una misión, una misión secreta. ¡Todos a bordo! Este otoño... Señoras y señores, que en Aerolíneas Transair, lo principal es la diversión... ...y la seguridad. ¿El Inspector Sun y sus amigos? Salir, te necesitamos. Ha habido... ...un asesinato. Oh, ahora todos se creen detectives. Ok, ok. ¿Salvarán el mundo? Poco después de partir, un pasajero fue asesinado. Y su asesino sigue entre nosotros. ¿Un asesino en mi avión? ¡Imposible! Ensáñame a detectivear. Soy el detective más famoso del mundo. Yo cazo solo. No estamos buscando a un asesino sino a dos. Puede que tres. He oído cuatro. ¿Cuatro? Sí, señor. Vuelvo al ruedo. Deberían tener más fe, ¿eh? Es el mejor. Lo suyo es suerte y punto. Es culpa de Sandra. Es un imán para los problemas. Yo no he sido... ¡Que no apunta el pánico! Reúne a los pasajeros. Tengo un plan. ¡Vamos, compañera! ¡Policía! ¡Alto en nombre! ¡Que si matas a todos! No me gusta leer las críticas. Inspector Sun y la maldición de la viuda negra. Próximamente solo en cines.